Termina la primera lectura del segundo libro de Samuel con estas palabras David iba engrandeciéndose pues el Señor del Universo estaba con él El pequeño David, el que un día pastoreaba las ovejas de su padre Jesús Aquel que esperaron antes de sentarse a la mesa Ese pequeño, ahora la palabra va a decir que este pequeño David iba engrandeciéndose Pues el Señor, Dios del Universo estaba con él Dios elige lo pequeño para engrandecerlo Eso mismo con Saulo de Tarso Saulo significa magno Y después de la conversión se puso por nombre Pablo Que significa pequeño Saulo se consideraba grande según la ley Ahora toma la estatura de criatura Su nombre será Pablo Y este pequeño será engrandecido por Dios Tal vez hermanos En muchos momentos de la vida nos hemos creído muy grandes Es lo que nosotros solemos llamar La arrogancia juvenil Y cuando uno es joven Se cree vigoroso Bello, fuerte, invencible Y luego Los años Nos permiten Adoptar la verdadera estatura Y a partir de nuestra pequeñez Dios Nos engrandece Solo así A partir de nuestra pequeñez Podemos ser engrandecidos por Dios Porque las grandezas del mundo Son tan efímeras Son tan efímeras Tan pasajeras Tan fugaces Y ustedes son testigos de ello Esa persona que ostentaba Tanto poder Bueno Después del tiempo Ya no es el poderoso Que antes era Ahora Ha adoptado La estatura de pequeño Y es cuando Dios Se encarga de engrandecer Pensémoslo así Dios Usa lo pequeño Para engrandecerlo A su manera A Dios No le gustan Los grandes del mundo Dios se enamora De los pequeños del mundo Para engrandecerlos Así trabaja nuestro Dios Y eso pasó Con David Iba Engrandeciéndose Pero venía de ser pequeño Y porque iba engrandeciéndose Porque el Señor Estaba con él Esa Es la explicación ¿Por qué el pequeño David Se fue engrandeciendo? Porque el Señor Estaba Con él Recordemos en el Evangelio de Lucas Cuando Refiriéndose a Jesús Dice El niño Iba creciendo En estatura Sabiduría Y gracia Nosotros hermanos Una vez superamos La arrogancia juvenil Y entramos En la madurez Cuando realmente Somos capaces De comprender Nuestra pequeñez Es ahí Donde Dios Comienza A engrandecernos Espiritualmente Porque es muy difícil Que un Agrandado Para el mundo Sea Engrandecido Por Dios Es muy difícil Ahora entendemos Entonces Porque en el Evangelio De Mateo En el capítulo 11 Jesús dice Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has ocultado Estas cosas A los grandes Y entendidos Y se las has Revelado A los pequeños Y sencillos Luego Hermanos Mi fidelidad Y misericordia Lo acompañarán Todos Mi fidelidad Y misericordia Lo acompañarán Esa era la respuesta Del Salmo ¿Qué es lo que nos Acompaña De Dios? Su fidelidad Y su misericordia Nosotros pudiéramos Decir Señor Que tu fidelidad Y misericordia Me acompañen Siempre Todos Señor Que tu fidelidad Y misericordia Me acompañen Siempre En el Evangelio Estamos en Marcos Capítulo 3 Los escribas Que habían bajado De Jerusalén Decían Los escribas Es decir Los intelectuales Los estudiosos Fíjense Lo que decían Tiene dentro A Belzebú Y expulsa A los demonios Con el poder Del jefe De los demonios Eso decían Los intelectuales ¿De quién? De Jesús Eso decían De Tan engrandecidos Y tan perdidos Que uno creyera Hombre Si este es tan estudioso Si conoce La escritura ¿Por qué está Tan embolatado? ¿Por qué este Que es grande Desde el conocimiento Está tan perdido? ¿Y por qué Los escribas Estaban tan perdidos? Porque estaban Haciendo Una interpretación Equivocada De Jesús Y de su Obrar Nosotros Hermanos Nos perdemos Cuando comenzamos A hacer una Interpretación Equivocada De los demás Por eso La peor Ignorancia Es esa La que no te Permite ver Las bondades Del otro La que no te Permite acceder A la bondad Del otro Y aunque muy Estudiosos A la hora De la verdad Muy ignorantes Porque su corazón Estaba Retorcido Por la envidia Y los celos Y por eso Infortunadamente Interpretaban Las obras De Jesús Como obras Del príncipe De los demonios Cuando Interpretan De ti Lo que no es Tú te pones Muy molesto ¿Cierto? Claro Cuando Interpretan De mí Lo que no es Yo me pongo Muy molesto Y ojalá Que cuando Alguien Este diciendo Algo Equivocado De nosotros Recordemos Este evangelio De Marcos En el capítulo 3 Si de Jesús Dijeron Lo que no Era cierto ¿Qué dirán De nosotros? ¿O qué O qué No dirán De nosotros? Si del Santo De los Santos Si del Justo De los Justos Dijeron Lo que no Era cierto Yo Yo por qué Me molesto Cuando Dicen Algo Que no Es cierto De mí Y apelamos Entonces Hermanos A la Conciencia El padre Gabriel Rodrigo Díaz Mi director Espiritual Tantos Años Solía Decirme Pedro Nadie Manda En tu Conciencia Y es cierto Mientras Tú Seas Consciente Que lo que Estás Haciendo Es Correcto Que importa Que te Critiquen Que importa Que te Señalen Que importa Que te Descalifiquen Que importa Que importa Lo importante Es que Lo que Tú Estés Haciendo Lo Estés Haciendo Desde La Rectitud De tu Conciencia Entonces Jesús Responde ¿Cómo Va a Echar Satanás A Satanás? Va a Hablar Del Tema De La Guerra Civil Que es Una Guerra Civil Una Guerra Civil Es Una Pelea Entre Nosotros Mismos De Hermanos Contra Hermanos De Colombianos Contra Colombianos De Familiares Contra Familiares Eso Es Una Guerra Civil Y Ahí Uno Explica Lo Que Pasa Con Nuestro País Porque A Nuestro País Le Cuesta Tanto Progresar Y Salir Adelante Porque Nosotros No estamos Peleando Con Otro País Nosotros Estamos Peleando Entre Nosotros Mismos Y Por eso Dice La Palabra En Labios De Jesús Un Reino Dividido Internamente No Puede Subsistir Cuando Muchas Personas Hablan De Nuestro País Es Como Un País Fallido Tiene Sentido Porque Cuántos Años Llevamos Peleándonos Entre Nosotros Mismos Es que Nosotros No estamos Peleando Con Los Ecuatorianos Es que Nosotros No estamos Peleando Con Los Venezolanos Es que Nosotros No estamos Peleando Con Los Peruanos Es que Nosotros Estamos Peleando Con Nosotros Mismos Y Un Reino Dividido No Puede Subsistir Un País Dividido Se Vuelve Un País Fallido Y Luego Jesús Dirá Una Familia Dividida No Puede Subsistir Entonces ¿Qué es Lo más Grave Que puede Pasar En Una Familia La Pobreza No La División Es lo Más Grave Que puede Pasar En Una Familia Y Tal Vez Es lo Que Más Pasa En Nuestras Familias Y Si Es lo Que Más Pasa En Nuestras Familias En Nuestras Familias Está Sucediendo Lo Más Grave Que Puede Pasar La División Por Eso Nosotros Antes De La Comunión Pedimos La Paz Y Que Más Y La Unidad La Paz Y La Unidad Ahorita Vamos A pedir Eso En Un Momento Determinado De La Eucaristía Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Los Apóstoles La Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De La Iglesia Y Conforme A Tu Palabra La Paz Y La Unidad Hermanos Más Adelante Jesús En El Evangelio Nos Enseñará Todo Se Les Podrá Perdonar A Los Hombres Los Pecados Y Cualquier Blasfemia Que Digan Pero El Que Blasfeme Contra El Espíritu Santo No Tendrá Perdón Jamás Y Cómo Explicar Esto Que Es Pecar Contra El Espíritu Santo Es Cerrarse A La Gracia Y Cómo Se Cierra Uno A La Gracia Diciendo Que El Bien No Es Bien Que El Bien Es Mal Y Cuando Usted Se Cierra La Gracia Ya No Hay Nada Para Hacer Porque Porque Usted Comenzó A Señalar El Bien Como Algo Malo Y Señalar El Bien Como Algo Malo Es Cerrarse A La Gracia De Dios En La Vida Y No Es Que Dios No Te Lo Perdone Sino Que Tú Te Cierras Entonces No Hay Nada Que Hacer Porque Si Tú Te Cierras A La Bondad De Dios Y Y Eres Capaz De Llamar Bondad De Dios Maldad No Hay Nada Que Hacer Por Eso Hermanos Es Tan Grave Que Nosotros De Alguna Manera Muchas Veces Nos Vamos En Contra Del Bien Nunca Te Vayas En Contra Del Bien Nunca Acepta Que No Estás Haciendo Las Cosas Bien Pero No Descalifiques Al Bien Porque El Bien Es El Bien Y Tiene Una Sola Cara Tal Vez Cuando Una Persona No Está Haciendo Las Cosas Bien Comienza A Atacar El Bien No Yo Puedo Reconocer Que No Estoy Haciendo Bien Pero Eso No Me Puede Llevar A Atacar El Bien Que Bueno Que Reconocer Que En Mí Hay Todavía Mucho Mal Pero Eso No Significa Que Yo Ataque El Bien Que Hay En Otros De